¡MU! Boludo, ¿por qué cuando me río se me marca una vena acá gigante, boludo? ¿Puedes explicarlo, boludo? Soy el Venator, boludo, ¿estás bien? Sí, casi me rompen la mano ¡Ahora sí! ¡Muy buena gente, comentan acá si lo comentan! ¡Nuevo, vevo, vevo! ¡Y buena gente! ¡En el día de hoy! El eco rebota por la casa Y mi pájaro canta Y la nube se lo anda Como mi pito ¡Cuando veo los vídeos del sitio! Así que gente, si les gustan los vídeos del sitio O sea, tienen que suscribir ¿Qué más tienen que hacer Rubén? Tienen que darle un buen like Porque ahora mismo No sabéis lo que acaba de pasar Tengo acá mismo Lo que no sé si vieron en el canal de Rubén De esta serie que estamos siguiendo De la Deep Web Para que más o menos los que están perdidos Si no entienden esto Todo empezó desde que compramos una caja de la Deadpool Que nos llegaron unas pequeñas cosas Para hacer un pequeño juego Que aún no lo terminamos Aún no lo concretamos Aún no lo finalizamos Aún no lo... ¡Arranca! ¡Arranca! Compramos una caja de la Deep Web de 1000 euros Luego después ¡La abrimos! Seguimos en una serie de pistas Y cuestión En el vídeo anterior En el vídeo de Rubén Encontramos una pista en la piscina Abajo de la piscina Cuestión Que acá la tenemos Como pueden ver chicos No la abrimos Estamos muy cagados Por eso estamos diciendo tantas tonterías Porque estamos muy nerviosos Entonces entre más nerviosos que estemos Más tonterías decimos La vamos a abrir Rompiéndola por lo visto Tiene una nota Que dice Encontrar deberás Encontrar deberás Porque es lo único que se aprecia leer Bien Y después tenemos No Es que ya sé para qué es esto Jodeme Pará Vamos a abrir esto Pará Pará Otra cosa chicos Que muchos de los comentarios Nos están dando muchísimas pistas buenas Muchísimas Así que muchas gracias A ver si podemos terminar Muchas gracias Muchas gracias Tenemos Unas fichas De un tablero De ajedrez Claramente Esos son los peores Pero por qué Porque nosotros Cuando abrimos la caja de la Deep Web Nos salió un tablero Y puede ser Gracias a vuestros comentarios Y lo que nosotros hemos podido llegar a pensar Después de encontrar esto Es que las fichas del tablero Puedan llamarnos a algún sitio A ver una pista o algo Rubén Dime Vamos a buscar el tablero Vamos a ver Prendo la luz Apago la luz Prendo la luz Apago la luz Prendo apago Prendo apago Escuchen Ahí están las cosas Esta es la caja de la Deep Web que compramos Tiene todas las cajas Todas las cosas adentro La metimos ahí Súper chunga Y acá tenemos el tablero Vamos a llevarlo a la mesa ¿Veis? Y acá tenemos el pequeño tablero Como pueden ver Rubén Extenderlo dentro de la mesa Aquí tenemos el tablero Y por aquí detrás Es donde había unas rayas Con la cara feliz No sabemos así que bueno Aquí voy a dejar el tablero Eh... La nota no la vamos a ver Sí La nota no la vamos a ver Tenemos el tablero Y a lo mejor colocando las fichas No sé O aquí O en esta línea de aquí A ver Como quieras Da igual Tenemos todas Tenemos todas A lo mejor Boludo ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Jugar con...? ¿Qué? Esto no tiene sentido Boludo 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 Escuchame Lo primero que les Mirá Vamos a poner el tablero así Así la gente lo ve Terminar Nooooo Tener un boli Algo Una lapicera Lo que sea Algo para escribir Algo para escribir Algo para escribir Algo para escribir La habitación Chicos Eh... Ya tengo un boli Escuchame Terminar Nooo Ya se fío No me diga No me diga Me di cuenta yo primero Yo lo vi primero Yo lo vi primero Dios Terminar ¿Cuántas...? Dios Esto me está encantando O sea Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Es la más larga Terminar Busquemos más Eh... Vamos a ponerlo así Vamos a ponerlo con la cámara Tú pero primero Piensa un poco Vamos a ver ¿Qué palabras pueden llegar a ver? No, no, no Terminar está claro Sí, a lo mejor me puedo haber confundido con uno Pero para, para Buscar, buscar Hobby no Abrir Abrir, Silvio Abrir Un, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, seis tiene Pero dale la vuelta Terminar así Pues entonces Aquí, aquí, aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué decías? Abrir, abrir Abrir Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy muy nervioso de verdad Tú vale, terminar Ya tenemos Tenemos que abrir Ahora... Laura, vos también buscá Voy Hola Hola, a ver, busca Fo... 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 No, mentira No, mentira Código Código No lo veis Terminad Abrir, cierre el orden ¿Qué era? ¿Qué decías? Código Espérate, espérate Creo que ya lo estoy entendiendo todo Pero vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Minas No, ya terminada ahí no puede ser Eh... Joder, busquen A ver... No encuentro nada, boludo Siempre fui malo para la sopa de metro Dios, tú... No encuentro nada, boludo Qué tan punto Qué tan punto Tienes que estoy nervioso ya no se me llevará No va a salir ni... Laura, yo voy a buscar Yo se lo encuentro en inglés ¿Qué encuentras tenés? Dame ¿A dónde? Esa mira... Esa mira todo en inglés Yo soy bilingüe Un, dos, tres, cuatro Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Entonces antes ha dicho otra palabra Vox Vox es caja en inglés Y nos han envió una caja Venga apunta, apunta tío, apunta ¿Qué han encontrado? Dame Dame Un, dos, tres y cuatro Dame Silio, me estoy empezando a poner en el de eso ¿Y el otro cómo era? Vox No, no Silio ¿Cómo lo vas a escribir en un huequito? No sé, no lo entiendo A ver, no lo entiendo No soy este, boludo Einstein ¿Hay que ser instigado en una sopa de letras? Einstein y no sabe poner Que aquí hay tres huecos Aquí hay uno, lo ponen en uno A ver Dame Terminar, box, abrir, código Y faltan dos Hombre, aquí no hay mucha duda, ¿no? Una letra Una letra Falta... Falta uno de dos A ver, en el de una letra Como no vaya la I esta Claro O lo mismo es una palabra Bueno, no I es que en inglés I es and O sea, imposible I I I I, conjunción Somos retrasados, boludo ¿Por qué, Silio? ¿Qué pasa? Vamos, vamos ¿Ahora qué te pasa, Silio? Ahora que necesito, necesito una palabra Necesito una palabra Mirá ¿Qué palabra? Mirá Tú Tú Mira ahí Tú, mí A ver Y escuchame Escucha, lo pusimos al revés Lo pusimos al revés ¿Al revés de qué? Somos tontos, somos tontos Yo me di cuenta Código Tú Es para Código Para abrir Caja Y terminar El juego Y lo pusimos al revés Porque esto si lo leemos así no tiene sentido Porque lo ha escrito el querido Silio Bueno, sí, sí, aquí, el ingeniero No importa, pero ¿Se entiende? O sea Código Para abrir Caja Y terminar el juego Acá hay un código Acá hay un código Acá hay un código Para abrir la caja roja ¿Dónde está la caja roja, Robert? Yo que sí, Silio Y Ahí Tráemela, tráemela Silio, ya está, la tengo Escuchame Chicos, esta es la caja misteriosa Que claramente la podemos abrir rompiéndola O sea, esta caja Si yo quiero la puedo abrir rompiéndola Pero decimos que como tiene una combinación Y vamos a seguir el juego Vamos a tratar de desinfrar la combinación para abrir la caja como se debe, con el juego Claro, porque más que nada los que nos están haciendo jugar a esto Son hackers Que lo mismo, se presentan en casa Porque ya han venido Que ya han estado en casa Entonces, como no estamos en el juego No hemos dado su problema Esto Esto lo acaba de decir Acá hay un código Está el código para abrir la caja ¿Sí? Para abrir la caja Ahora, escúchame Las fichas Nos he dejado una ficha Esto tiene algo que ver Ya está, yo creo que la ficha no tiene nada que ver, Silio Lo que no va a tener Mira, mira ¿Por qué tiene 8 y 8? Y que ahora soy rete Ya está No, el número 8 ya lo probamos ¡88! Vamos a poner el 88 No se puede, no hay el 88 Hombre, pones un 8 y un 8 Madre mía Porque eso es un 2, Silio El 8 De esta mierda 5, 6, 7, 8, 8 Y ahora dale una vuelta y... No se puede, no se puede, no se puede No hay, no hay un 8, tío A ver, tira ¿No va? No, no abre No, ¿verdad? Y va casi rompiendo el tablero No, no abre, chicos, no abre No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? 88 una vez Por lo menos hay que tener algo que verlos Yo creo que las fichas tienen algo que ver Escuchame Por ahora vamos a colocar las fichas Chicos, por favor, ayuden en los comentarios Sí, por favor Por favor, escúchame Y ahora mismo decir que... ¿Qué es esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡8! Si son 8, 8, 8 No tiene sentido Todo el rato 8 Vamos a leer esto ya Chicos, vamos a leer esto ya Ahora creo que leamos esto Esto todavía no lo leímos Estás sabiendo, somos tontos ¿Por qué mierda no leímos esto primero? No lo leímos yo A ver si se ven acá ¡Qué buen estilo! ¡Vamos! El tablero deberás usar para esta partida acabar Deberás dirigirte hacia lo... La oscuridad Hacia la oscuridad Donde el... El motor Donde el motor suele sonar Y un pájaro muerto encontrar Deberás buscar o tu vida arruinar Siempre pone lo mismo Un pájaro muerto El tablero deberás usar para esta partida acabar O sea, debemos usar el tablero Pero las fichas tienen algo que ver ¡Pero que está enfermo! ¡En serio! ¡Un pájaro muerto dice! No sé, deberás dirigirte a solo Donde el motor suele sonar Un pájaro... Ah, ya ha sido muy bien Donde, a la oscuridad Donde el motor debe sonar Ya, vale Es obvio, eso sí es obvio El baraje Sí Y un pájaro muerto encontrar No tengo ni cuenta El pájaro muerto lo encontramos en la piscina un día No, pero eso no tiene que ver Eso fue antes de ir la caja y todo Eso no tiene nada que ver Escuchame, vamos ya al garaje ¿Tenía esa verdad? Sí Vamos al garaje a ver si encontramos otra pista Ya, escuchame Las fichas tienen algo que ver Las fichas tienen algo que ver Chicos, no sé qué Y ahora, de momento, tenemos que ir al garaje Tenemos que ir... Es que... Supuestamente, al garaje O sea, a ver... ¿Dónde vas ahora mismo? El tonto este Tu vida va a arruinar Madre mía Tú quieres acabar esto ya, eh También me quiero dormir A ver si te grabamos de noche encima, boludo Para ese propósito, chicos Que grabamos de noche Lo esperamos Parece que somos masoquistas Nos esperamos hasta la noche para grabar Sí, sí, claro O tú, que te duermes Dije, no, tengo sueños No has dormido toda la noche Tengo que dormir Hoy tuve que irme Sí, hoy tuve que irme Sí, y dos ratos de suerte Dormiendo antes Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a ir ya mismo al garaje, chicos A ver si encontramos algo Pero no encontramos un pájaro muerto Porque eso no me gustaría para nada Como bien saben Yo tengo... Es que Laura me está poniendo cara de asco Pues miren No, de asco no de pena Chicos, yo tengo un pájaro Así que no me gustaría encontrar un pajarito muerto Pobrecito Lo que sea Este que está haciendo todo esto Está enfermo, está mal de la cabeza Así que no me sorprendería Luego de dejar un ratón Que por cierto El ratón está perfectamente Es más Se lo voy a mostrar ahora mismo Para que vean cómo está Acá, chicos Ya tenemos al ratoncito Como pueden ver Ya le compramos Mira, hoy fuimos con Laurilla Yo no compré la comidita Yo tuve que ir al médico Así que aprovechamos Y le compramos una comida para el ratón Y nada, no muestre la marca tampoco Que no nos pagaron Por cierto Pero ahí tienen al pequeño ratón Que es muy lindo, chicos La verdad Lo vamos a cuidar Acuérdense Le tienen que poner un nombre en los comentarios Sí, en mis comentarios Estuvimos poniendo un montón de nombres Del cual Ya estoy medio eligiendo uno Así que ahora mismo Aquí en el video También poner como queréis que se llame El ratoncito Porque lo mismo Si tiene muchísimo apoyo Y ponéis muchísimos nombres Rubén Tiene una caca en la mano Ay, que asco, Sergio Filio Se va a llamar Luna No, no, no se va a llamar Luna No, no, no Eso tiene que poner los suscriptores Sí, no tiene que poner los suscriptores Y si tiene ahora Si ahora mismo Todo el mundo que está viendo el video Se suscribe ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Me voy a quedar al ratón Pero ahora mismo Pero ahora mismo Tiene que suscribir Tanto al canal de Filio Como al mío Sí, tiene que suscribir Y vamos a acabar la serie Como que nos llamamos cuanto antes Porque es que yo quiero acabar ya Pero cuidado con el ratoncito El ratoncito Bueno, escúchame, vamos a quedar Vamos a quedar Vamos a quedar No, no, no Vaya por la mañana Vaya por la mañana Vaya por la mañana Vaya por la mañana No, no, no Así que bueno 100% Mmm... Tú, el ratón lo tengo que dejar Porque me está cagando en la mano Así que ahora mismo Nos vamos a ir A ver qué se supone Dónde nos manda la nota Un pájaro muerto A ver qué hay Porque como se haya... Se está subiendo por la mano Ay... Me da un poco de cosa la rata No, ahora fuera con... Bueno, Filio Voy a dejar el ratón Porque me estoy cagando Se me está cagando en las manos, ¿vale? A ver... Déjalo aquí con cuidado Por cierto, en los comentarios Poned cómo se va a llamar Que lo mismo me lo quedo de mascota La mascota oficial Pero ahora mismo Bueno, mira Me da mucho mal rollo ¿Por qué? Porque has dicho en la nota Que va a haber un pájaro muerto Y a mí eso No me da muy buen rollo Y encima Como se llama con el garaje Así que... Hacemos lo que tú dices Vamos a hacer una cosa Mañana por la mañana Vamos a grabar el video de Navel Así que... Suscríbanse al canal de Navel Denle un montón de like de mi parte Por favor, los quiero un montón Gracias por el apoyo que están teniendo en el canal Si siguen apoyando así Yo les prometo más videos todavía Más videos Sí, bueno, bueno Más videos Si quieren más videos Yo no Porque quieren acabar la serie Ya, últimamente me está dando muy mal Pero bueno Por vosotros vamos a seguir Y vamos a acabar la serie Pero les dais muchísimo apoyo Porque esto es muy peligroso Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!